Hola que tal, vamos con una de productos terminados he aprovechado que tengo obras encima en el piso de arriba y ahora parece que hacen menos ruido a ver si menos dejan que no tenga que estar cortando demasiado el vídeo lo primero que voy a sacar es una reliquia una reliquia que he guardado casi como si fuera oro en paño pensando que a lo mejor los volvían a tener y son estos discos desmaquillantes de Lidl hace más de un año o casi dos que creo que dejaron de traerlos yo tenía algún que otro bote de cuando los vendían eran estos, los enseño sin posibilidad de comprarlos de momento pero por si alguna de los utilizaba y les gustaban tenía todavía un bote guardado la verdad es que han estado húmedos todo el tiempo aunque ya llevaban tiempo guardados voy a seguir con este, es un gel de manos es de botella verde y el olor es a iris y la verdad es que, bueno, huele muy bien muy rico de utilizarlo eran 250 mililitros luego he terminado este aceite que es lo que no me gusta es lo que se ve, lo que está a la vista que terminas con la etiqueta de estos aceites que enseguida, claro, quieras que no, al utilizarlo lo manchas de aceite y las etiquetas adhesivas y cuando lo tienes así, la verdad es que a mí me gusta muy poco creo que esto no es un buen sistema será más económico que un serigrafiado en el plástico pero la verdad es que el resultado que da es muy feo y bueno, pues es el Natural Honey es que no puedo casi de la campaña que hicimos el año pasado con Yuz hace algún tiempo que he terminado el bote y bueno, tenía 300 mililitros siendo que no es un aceite natural que notas por el espesor que tiene y tal, que no es da igual que gastar un aceite natural que me gusta más la verdad es que, bueno, pues que deja la piel bien y el hecho de ponerlo en la ducha y que cuando te secas ya estás hidratada y estés lista para mí es, de hecho, lo que más me gusta un gel que repito ya he repetido se ha gastado este y he vuelto a comprar no es un producto que yo hubiera gastado nunca antes yo es un gel íntimo es de Ciaja dice que lleva ácido hialurónico y bueno pues yo la verdad es que había probado a veces algunos gels sobre todo cuando a veces pues has tenido así la zona un poco peor y te has ido a la farmacia y te han dicho bueno, pues mira, pues este gel y la verdad es que a mí no me terminaban de gustar y terminaba siempre lavándome con el mismo gel de ducha no tenía ningún problema pero la verdad es que desde que he utilizado desde que he empezado a utilizar este tipo de gel este en concreto me gusta muchísimo más noto la zona muchísimo más hidratada más confortable y ya lo utilizo todos, todos los días tiene 500 mililitros y no sé el precio exacto pero creo que está entre 2 o 3 euros depende si lo coges en oferta pero es económico 500 mililitros dura muchísimo tiempo y la verdad es que está muy bien luego os enseño este bote de champú es de la marca Aveda Aveda es una marca que es casi todo todos sus productos son casi no 100% naturales pero un 99,6,8% de producto natural este es un champú reestructurante y tiene 250 mililitros es un envase pequeño este envase me ha durado 7 meses o sea lo he mirado por el tiempo que nos lo habían mandado desde la marca y 7 meses he estado utilizando este producto de este producto se utiliza la mínima cantidad que puedas poner dosifica bien es el típico dosificador tiene el dosificador así que levantas y yo utilizaba como el bulto de un garbanzo no más y es súper hidratante parecía tienes la sensación que te estás lavando la cabeza casi con una crema de mascarilla el pelo súper bien me ha tenido a raya lo que es la dermatitis seborreica de la cabeza he estado súper a gusto no utilizar producto químico en mi piel del cuero cabelludo le ha sentado muy bien porque en todo el tiempo que lo he utilizado a mi no me ha molestado para nada la dermatitis en la cabeza y el pelo me lo ha dejado súper bien no es de aquellos productos naturales que notas que te dejan el pelo muy rebotijado que luego tienes que ponerte muchísima cantidad de producto de mascarillas y tal para poderlo domar esto ya te dejaba el pelo súper hidratado súper bien cuesta 30 euros pero es de los productos que sé que vale cada centimo que cuesta a mi me ha encantado y y una pena que se me haya terminado aunque me quedaba alucinada del tiempo que duraba o sea un bote pequeño porque no es un bote muy grande que me haya durado 7 meses y yo me lavo la cabeza cada 2 o 3 días o sea que muchísimos usos tienen creo que se vende más en lo que son peluquerías que utilizan las marcas o centros de estética no es un producto que vayamos a encontrar en el supermercado pero la verdad es que es un producto recomendable 100% un producto que no es nada recomendable por lo menos para mi no me ha gustado nada es este desmaquillante de ojos de planters tiene 50 mililitros no es muy grande y es un gel micelar para desmaquillarme los ojos yo con los desmaquillantes de ojos lo suelo pasar bastante mal siempre tengo el problema de que no muchos no terminan de desmaquillarte bien lo que es el maquillaje la máscara de pestañas y entonces dije bueno pues a ver si al ser gel pues es un poquito más efectivo y no, no era como si utilizara agua del grifo no me ha gustado nada no me quitaba bien el maquillaje ni nada de nada un producto que también utilizo de botella verde que me gusta mucho son estos cremas para pies pero yo lo utilizo para pies y para la pantorrilla hacia arriba yo cuando me ducho por la mañana me embadurno con esto los pies y lo que puedo de la pantorrilla hacia arriba y el efecto mentol que tiene me hace que vaya fresca casi hasta media mañana me dura el frescor en las piernas la verdad es que muy bien porque el efecto es bastante fuerte no es una no es flojito que es de botella verde son estos envases así pues el efecto es bastante fuerte tiene 100 mililitros y yo como lo utilizo más para piernas que para pies me dura un poco tiempo que también me dura bastante pero es un producto que me gusta muchísimo luego voy con este agua micelar de TAE es un agua micelar que pone que bueno dice limpie y desmaquilla tu rostro para todo tipo de piel y ponía que había que agitar antes de utilizarlo tiene 300 mililitros o sea es un agua micelar que sí que he notado que es un agua micelar que se lleva muy bien lo que es el maquillaje no tenías que rastregar demasiado se lleva incluso también el maquillaje de los ojos no te pican los ojos un agua micelar que me ha gustado mucho es de la marca TAE y bueno pues ya ya se ha acabado y ahora tengo dos productos de Garnier una mascarilla y esta es una mascarilla es un serum en crema sin aclarado si echabas demasiado poco no notaba que me hubiera puesto nada luego me peinaba y no notaba que me hubiera hidratado bien el pelo y que me lo hubiera mejorado para podérmelo peinar y si echas mucho te deja mucho residuo es de lo que no me ha gustado el producto porque a la mínima que me pase un poquito de cuenta el equilibrio entre que te quede bien es corto porque o te quedas corta y no notas que ningún efecto también tengo bastante pelo y a veces el repartirlo es más complicado entonces si le echaba demasiado me dejaba residuo lo notaba que me dejaba mucho residuo entonces alguna vez me ha hecho enfadar porque me he tenido que hasta enjuagar el pelo porque me había echado a lo mejor demasiado y luego notarlo cuando a lo mejor lo estaba alisando lo estás peinando ya en seco notar que el pelo se te repegaba un pelo con otro y a mi es una sensación que del pelo no me gusta me gusta un pelo que quede suelto y limpio no me gusta eso el pelo cuando te queda producto en el pelo y lo notas ahí pegajoso y a veces me he tenido que volver a lavarla enjuagarme el exceso porque me lo estaba dejando fatal y seguramente no repetiré con él para mal producto para mi pelo siempre hablamos para mi pelo mi pelo a lo mejor es más complicado el que me quede bien este producto para mi es un producto malo es un producto que han querido utilizar el mismo envase para toda la gama del original remedies este que han hecho varias gamas y entonces bueno pues queda muy bonito el envase es muy bonito la tapa muy grande mascarilla nutritiva al aceite de argán este entonces bueno pues este lo cogí dice iluminadora del color vamos a abrir le he dejado un poquito no me ha costado faena dejar un poco que que se desperdicie no me ha importado oler huele muy bien y esa es la mascarilla sabía que lo vierais lo líquida que llega a ser entonces tú metes la mano y sacas así todo el emplaste que se te va cayendo entre los dedos porque es súper líquida esto es una crema que lo que pide el producto sería pues un envase más o menos como esto esto tenía que haber ido en un envase así tiene la misma consistencia y el mismo espesor que uno que el otro entonces entonces al cogerlo yo siempre terminaba con la mitad del producto que se me caía por la bañera con el peligro además de que pise y que me mate al pisarlo porque son productos grasos que resbalan y que después desperdicias mucho producto porque no dosificas bien porque metes la mano y en un producto que es súper líquido y que no y después el efecto que me hacía en el pelo pues tampoco nada de nada de como si me echara una crema suavizante que es lo que es no es una mascarilla es una es un es una crema suavizante entonces si por seguir la línea han hecho el envase este que es un envase que para esta consistencia que tiene el producto yo desde luego no lo veo entonces no me ha gustado tampoco y mucho menos no repetiré con esta línea si me acuerdo no repetiré luego tengo por aquí estas mascarillas esta me ha costado utilizarla porque cuando la compré y sin utilizarla empecé a ver que bueno que no hacía nada que era una castaña y bueno pues ahí se ha ido quedando pero bueno hay que gastarlas también y yo las que gasto son estas estas estos partes para los ojos de facial derm entonces dice bueno vienen 6 3 juegos dice partes intensivos antiedad tienen dice colágeno marino retinol y vitamina E yo si que noto que me que el contorno de ojos está mejor no dice que sea antibolsas ni nada pero como los tengo también en la nevera te los pones la verdad es que si que notas que la bolsa te la mejora si que noto el efecto luego tengo este otro producto de Time de la línea sensaciones de Gold Radiance y es el peeling ya hace algún tiempo en productos terminados saqué el aceite el aceite la verdad es que me gustó muchísimo es un aceite que no siendo natural porque no ponía nada así que fuera muy natural ni nada era como si fuera de los aceites cuando utilizas aceite natural pero sin serlo pero estaba muy bien y me dejaba la piel también muy bien me gustó también mucho y esto es el peeling que venía en el kit que mandaron que era un kit que salía promocional que salía muy bien de precio pone que es un peeling corporal unificador dice con micropartículas de oro y nutrientes naturales esta línea se caracterizaba por las partículas de oro te duchas y te lo aplicas pero que también hace como una especie de espuma para repartirse mejor y sin ser un gran hólo gordo porque es un gran hólo bastante fino notas que te rasca bastante y te deja la piel muy hidratada no notas que lleva aceites porque es como una sensación gel pero sí que te deja la piel muy suave y bastante hidratada tiene 200 mililitros traía cada envase y la verdad es que es un producto que está muy bien luego vamos con colonias he gastado esta de rosnut de Le Plus me gusta mucho no la voy a reponer de momento porque me hice con muchas colonias cuando liquidaron colonias y hace ya un montón de tiempo que no han vuelto a poner ninguna liquidación de Mercadona pero bueno pues esta también la compré no es que estuviera que la liquidara mucho pero sí que estaba algo rebajada y cogí varios envases de colonias y esta tiene un olor un tanto peculiar pero la verdad es que es un olor muy bueno y luego estas que utilizo para diario que estas sí que venían estas sí que las cogí de liquidación a lo mejor me costaba te costaba el kit un euro que venía el gel y la colonia pues bueno pues ya dos que he estado usando y esta también la cogí de liquidación en Mercadona que esto era un kit que venía como cuatro envases he gastado esta azul y he gastado la rosa fucsia pues estas de adidas creo que son muy muy conocidas pero así es el envase pequeño cada una huele diferente pero la verdad es que todas huelen muy bien también este es de equivalenza y es una espuma de baño y bueno este es de mimosa y limón había varios aromas para elegir es una espuma de ducha dice con extracto de flor de algodón y aceite de almendras dulces tiene 200 mililitros esto dura muchísimo y es diferente a otras espumas porque esta tiene muchísima permanencia en la piel esto se te queda como pegado en la piel haces el no habrá no habrá producto aunque sí que hoy es algo vamos a ver si sale algo sale ahí un poquito pero vamos vamos a tener suficiente para que veáis lo que os quiero decir veis la espuma que llega a hacer que se te queda pegada en la piel pues así te deja el cuerpo o sea muy es como si te pusieras una crema hidratante ahora está sin agua cuando estás mojada no se queda tan tan pegada pero mirad la permanencia que tiene bueno pues creo que se ha visto bastante bien lo que quería decir con lo diferente que he notado en esta espuma con respecto a otras espumas que cuando te las aplicas y eso pero enseguida tú las repartes y enseguida pero enseguida también se te van del cuerpo en cambio esta se te quedaba que notabas que te hidrataba muchísimo la piel te quedabas con el cuerpo blanco y sobre todo se notaba mucho la hidratación es lo que he notado de diferencia con otras espumas que puedo utilizar la he utilizado también mi preferida para cuando me he afectado las piernas pues mucho más que con otras espumas de baño porque por lo que decimos porque se queda muy pegado a lo que es la piel y te ayudaba mucho a que pasara la cuchilla o sea es un producto que que me ha gustado mucho espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego